Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, el brujo latinoamericano, colombiano, experto, chamán indio. Trabajo y manipulo cualquier clase de brujería, sea colombiana, vudú, lo que necesiten para darle una solución total a sus problemas. En el amor, la pasión, el deseo, limpio caminos, hago alianzas con Lucifer, con la Santa Muerte. Todo se refleja, aquí hay varias opciones para cada tipo de problema que tengan ustedes. Les aclaro que soy el original, se están haciendo pasar por mí, abriendo canales de YouTube, perfiles falsos en Facebook, páginas en Facebook. De igual manera ya me he encargado, pero fíjense bien, con mi voz, exijan una videollamada para que se den cuenta que están hablando con el original. Son 40 años de trayectoria, los invito a que miren mis redes sociales, mis canales de YouTube, mis páginas web, mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram. Soy el fundador de una página para ayudar con trabajos reales, certificados y con soluciones distintas. No bla, 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 sino acción, trabajo, manipulación, convicción, mi don. La experiencia que yo tengo, ¿cuál va a ser el resultado? Un buen trabajo. Un buen trabajo con alguien que sabe de brujería. Yo no ando diciendo que soy el mejor, no. Tengo mecanismos que doy solución real. Abran el ojo, pues cuando estén mirando, ¿sí? Pueden caer y yo no respondo. Yo respondo es por lo que yo hago, el original. Vuelvo y le digo, miren mis redes sociales. Esos impostores no tienen sino YouTube, Facebook y Twitter. Y no tienen ni un mes de haber abierto esas cuentas. Entonces no te dejes confundir, yo soy el real, el original. Deja el miedo y cambia tu vida. Deja el miedo y cambia tu vida.